...contentos porque estamos anunciándole a la gente nuevamente a través del área de deportes, del área de discapacidad y tercera edad y de cultura, que abrimos mañana la inscripción para los Juegos Buenos Aires-La Provincia 2014, que han tenido una pequeña variación, pero que siguen siendo aquellos donde la gente compite en una instancia local, regional, interregional y luego la final en Mar del Plata en octubre, que fue lo que no tuvimos el año pasado, con alguna similitud y también posibilidad de participar en los nacionales, en los Juegos Evita también, así que con categorías similares en el área de cultura a las que ya están acostumbrados, tanto en estáticas como en lo que es danza y canto, estaremos abriendo la inscripción en las distintas oficinas a partir de mañana y los instamos a que, si quieren, se entusiasmen porque es una buena posibilidad de entablar amistad, decimos nosotros siempre, con otra gente, de probarse uno y de tener la posibilidad de llegar a la final. Susana, ¿qué cambios va a haber en esta oportunidad? Mirá, yo te voy a comentar lo de los adultos mayores, tenemos lo mismo en realidad que los juveniles y que cultura, pero en realidad algunos van a poder llegar a la final provincial y solamente los que no van a poder pasar a la final de Evita, que son las nacionales, son los Juegos Tradicionales de Mesa como Chinchón, Escoba de 15 y Truco. El resto como sapo, tejo, tenis de mesa, volei adaptado y ajedrez, sí van a tener las dos oportunidades, la final provincial y si ganarían, que sería la medalla de oro, la final nacional. Yo, déjame aclarar que en realidad lo que es inscripción a partir del día de mañana va a ser por la mañana y por la tarde, lo de adulto mayor es en la Secretaría de Desarrollo Social en Alén y Bransen, de 8 a 12 y de 14 a 17. En realidad lo que les pedimos es que se acerquen y consulten, son categorías únicas, pero que consulten la reglamentación que a veces puede haber una pequeña variación y no se queda con la reglamentación del año pasado. Y en el caso de lo de discapacidad, la inscripción va a ser siempre en la Secretaría de Deporte, en la Escuela 1, que Coco ya lo oirá comentar, y se hace generalmente siempre a través de los profesores de Educación Física que ya conocen a sus equipos. Si querés te digo, atletismo y natación, básquet sobre ruedas, fútbol PC, tenis de mesa y torval, que es el fútbol para ciegos, que es una implementación nueva. Así que, bueno, le decimos a todos que participen, que es una linda oportunidad, que todos los años se espera esta oportunidad, y este año con mejor énfasis porque tenemos las finales provinciales y nacionales, así que hay mucho más entusiasmo. Bueno, Juan Coco hablando, para el deporte específicamente, ¿qué tiene para decirnos respecto a este torneo? Primero y principal, estamos muy contentos que se vuelvan a reeditar estos juegos como se venían haciendo anteriormente, con las finales del Mar de Plata, cosa que era una motivación importante, tanto para la gente de cultura, los abuelos y sobre todo los juveniles. Así que, sobre todas las cosas, invitamos a que lo antes posible, porque la inscripción es hasta el fin de mes, que se pongan en contacto con nosotros en la Secretaría de Deportes, en el primer piso de la escuela, acá de la escuela 1. Y bueno, disciplinas como estos años anteriores son prácticamente las mismas, se ha agregado el fútbol 11 que el año pasado no hubo. Y sobre todas las cosas, ya te digo, con el deporte como motivo de inclusión y de participación, nos pone muy contentos que estemos anunciando esto. Y bueno, estamos a disposición de todos aquellos que quieran participar, que quieran inscribirse, estamos atendiendo, como ya te decía, en el primer piso de la escuela 1. El año pasado hubo menor cantidad de gente que pudo llegar a Mar del Plata. Ahora, ¿qué va a pasar este año? En realidad, el año pasado no sabíamos que íbamos a tener final de Mar del Plata cuando comenzamos la inscripción. Se dio casi ya llegando a la finalización de la etapa interregional, que tenemos local, regional, interregional. Bueno, ahí se conoció que se podía llegar a participar, según la cantidad de ganadores, esa etapa de tres días en Mar del Plata. O sea, que fue una sorpresa para todos los distritos también. Este año ya conocemos desde Movida, desde el momento de la inscripción, que llegamos a la etapa de Mar del Plata en los dos meses, en octubre con la provincial y en noviembre con nacionales. Así que, obviamente, en el boca a boca que estamos haciendo desde que llegamos de la reunión de Lincoln, el entusiasmo participativo es otro, es mayor. ¡Gracias!